La Pescadilla La Pescadilla La Pescadilla La Pescadilla Miren la cota de la caña Siento que la Pescadilla Algo más pesadito viene parece Pesadito viene Mira abajo La Pescadilla Devuelvelo Devuelvelo El Pescadilla late La Pescadilla La Pescadilla La Pescadilla La Pescadilla grande Ojo que estas para Este tamaño para Milanesa Son exquisitas Pero tengo bastante Pescadilla en el freezer Y regalé también Bastante La Pescadilla Bueno, abajo también Tengo un toque La Pescadilla La Pescadilla Tiene que encarnar Vamos a hacer el tiro El tiempo real A ver que onda No se si se prende A ver que onda La Pescadilla La Pescadilla La Pescadilla La Pescadilla Y hay como unos 5 o 6 pesos Un poco livianita esta caña La Pescadilla Que esta picando Que esta picando Y veis que ahí esta lleno Lleno de peces La Pescadilla 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 Cuidado con la ola Ya Acá lo que tiene La defensa de piedra ¿Ven? Que no hay olas prácticamente Y la bahía de la Bristol El club de pesca Allá Bueno El Casino Central Hotel Provincial Para los que Conocen Mar del Plata O no la conocen Para los que conocen Bueno Los esperamos En verano Que vengan a disfrutar De nuestra ciudad Y como les decía Es un lugar Muy cómodo Para el kayak fishing Para ingresar La mayoría de los días Está así Planchadito ¿Eh? Porque como les decía Esto es como una bahía Y con la protección De esta escollera Más corta la ola Así que bueno Acá de estreno también Con Los cuellitos De Flunder Varios modelos Muy muy buenos Porque son largos Y sirven también Para el verano En el verano Cuando el sol Está fuerte Uno Se puede envolver Con los cuellitos Y evitar que te pegue En la nuca Que a veces uno viene Con las orejas Y la nuca Echa un tomate Así que Que bueno Listo Está todo ok Y vamos a ver Si podemos compartir Lindas imágenes De pesca En este video Y vamos a ver Y vamos a ver Si Vamos a ver Tiene un toquetillo suave Que puede ser Puede ser Viene medio pesadito, puede ser una rotulita, puede ser. Está muy grande, la brótola está al fin. ¿No viene otra brótola acá? ¿Viene otra brótola? ¿No viene otra brótola? Dos tiros, dos brotos. ¡Qué va! Dos tiros, dos brotos. Dos tiros, dos tiros, dos tiros, dos tiros, dos tiros. Dos tiros, dos tiros, dos tiros. Miren los tremendos pescadillones que están apareciendo. Las de invierno, pescadillones de arriba de kilos. Miren lo que es esto. Boca amarilla. Tremendos pescadillones. Pura carne, pura carne. Estrenando acá el equipito. La canita de Flander, la Sain Tamba y el risito de Apolo 500. Vamos que se está poniendo linda la cosa. Pescadilla, 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 pescadilla. Pescadilla, 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 pescadilla. Miren que pescadilla. Pena enganchada. Pena se enganchada. Pena se enganchada. Se desboca en cualquier momento. Se desboca. Se desboca. Si salió justo. Es ahí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Un pescadillón. Un pescadillón. Un brotón, unas pescadillas. miren lo que es una pescadilla pescadilla lomo negro es enorme es enorme es enorme es enorme está enganchada miren lo que es esta pescadilla impresionante miren lo que es esta pescadilla miren lo que es esta pescadilla miren lo que es esta pescadilla por favor una pescadilla impresionante es horrible pescadilla pescadilla de arriba de kilos kilos 200 mas o menos 300 pesada pescadilla pescadilla otra brotolita otra brotolita uno se da cuenta porque viene cabeciendo para abajo medio pesada no corre y el toquecito es clásico toqueteo toqueteo mi hijo agradecido el tipo come leguado o brotola que tal eh? paladar exquisito pero bueno acá viene básicamente a buscar brotola sabemos que es un muy buen punto para la pesca de esta especie más en esta época en los peces fríos a ver si se prende alguna otra paquesito no han salido grandes brotolas pero bueno son medianitas a ver ahí está pescadito no a ver ahí abajo es una brotola abajo es una brotola a ver no no a ver si que es a ver si podemos observar en la acción de la caña a ver puede ser una pescadilla pescadilla linda linda pescadilla no 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 no